...país y cómo se está viendo afectada por la situación sanitaria. Son más de 120.000 los extranjeros que han ingresado al Uruguay para disfrutar de este verano, a pesar de la pandemia y de la variante Omicron, que según el subsecretario de Turismo, Remo Monseglio, no ha afectado para nada al turismo. Me parece que ahora ya ha cambiado o está cambiando la situación. Y hace varios años que no se veía una temporada como esta, dijo el subsecretario hace pocas horas, hace pocos días, en diálogo con la radio M24. El Ministerio de Turismo sostiene que hay una alta ocupación en hoteles y en alquileres particulares en la costa este de nuestro país, donde no solo se percibe una gran cantidad de extranjeros, sino también gran porcentaje de turismo interno. Vamos a hablar sobre la situación actual y las expectativas para la segunda quincena de enero, para el mes de febrero, y lo que está pasando ahora con el aumento sostenido de casos de coronavirus y cómo esto afecta al turismo, con el Director Nacional de Turismo, Roque Bodian, que nos acompaña en nuestro programa esta mañana. Bienvenido, Bodian, gracias por acompañarnos. Bueno, buenos días. Bienvenido, gracias. Un gusto estar aquí. Bueno, un gusto recibirlo. ¿Cómo están evaluando desde el Ministerio de Turismo estos primeros días de la temporada que arrancaron con mucha fuerza, con mucha intensidad, con gran presencia de visitantes, como mencionábamos, extranjeros, pero también con un buen flujo de turismo interno y que ahora está generando gran preocupación toda la situación sanitaria? Bueno, realmente empezamos muy bien. Se empezó de muy buena manera, con una gran afluencia también de público extranjero, pese a seguir teniendo de alguna manera las fronteras cerradas con la República Argentina, porque si bien está pasando el público de lo que es los autos hasta el 15 de diciembre, más o menos, podríamos decir que las fronteras estuvieron cerradas, tanto con Argentina como Brasil, quizás con Argentina una semana menos, pero realmente estaban cerrados los pasos de frontera terrestres y eso también complica, porque aparte la gente que quería planificar sus viajes no sabía si podía venir o no, o lo tendría que hacer en forma fluvial. Hoy nos encontramos con una situación que es parecida, estamos prácticamente a mitad de enero y las líneas de transporte regular de pasajeros terrestres no están operando, es decir, las condiciones en el caso de la República Argentina no están dadas, porque la mayoría de las líneas terrestres de pasajeros que van a Mendoza, a Córdoba, a Rosario, a Santa Fe y las de Buenos Aires, que por cierto son muchas, no están operando, porque operan generalmente, pasan de noche y de noche está cerrada la frontera. O sea, durante el día están operando algunas. Sí, sí, durante el día sí, pero las líneas de transporte regular tienen un horario, es decir, tanto el Ministerio acá de Transporte como la Secretaría de Transporte de la Argentina, es decir, dan determinados horarios. Entonces ahí tenemos una situación que en definitiva también perdimos de que venga muchísima gente. Entonces, como es lógico, es una temporada que por suerte de alguna manera tenemos abierta la frontera, pero que no es una situación normal como fue en la prepandemia. A todo eso tenemos que sumarle que el transporte internacional en lo que tiene que ver con las compañías aéreas, lo que son las frecuencias aéreas se ven bastante reducidas, o sea, no tiene nada que ver con lo que era el movimiento en enero del 2020, por ejemplo. Eso también hace encarecer la oferta y después, bueno, todo el tema, digamos, de los PCR, y eso complica para lo que son los viajes de estadías cortas, de cinco días, de una semana, así como también de aquel público extrarregional, por ejemplo, que viajaba por el día o por una noche, en el caso muy típico de Colonia, por ejemplo, del Sacramento. Del que iba a Buenos Aires y cruzaba con esa colonia. Sí, como quien va a París y se hace una escapada bruja. Y Colonia es preocupación de hecho ahora porque ha bajado mucho la... Claro, Colonia sí ha bajado, pero de todas maneras ha tenido una buena ocupación, la ocupación hotelera de Colonia. Pero está en la mitad más o menos, ¿no? Ha sido un 55% más o menos, y bueno, Colonia viene trabajando muy bien, en definitiva, y creo que fruto de ese trabajo es que se ha trabajado bien. Pero eso en Colonia del Sacramento, ¿no? Porque lo que es Colonia Este, es decir, todo lo que son las playas del Este de Colonia, están con una ocupación excelente, y aparte también los alquileres y todo está funcionando muy bien. O sea que el balance del comienzo de la temporada es muy bueno. En particular en el Este, los principales balnearios, Punta del Este, Rocha, ha habido mayor intensidad de turistas como siempre. Sí, yo te diría lo que es todo sol y playas, ¿no? Eso ha trabajado muy bien, las termas también, de hecho, hay muchos campings que están trabajando bien. Lo que es para el Este, hasta la barra del Chuicio, ha trabajado muy bien en todos lados. Y bueno, ahora... ¿Para la segunda quincena es la preocupación ahora? Sí, sí. ¿Ha habido ya cancelaciones por el tema de la emergencia? Las cancelaciones se han dado, en algunos casos también, y la gente está prefiriendo justamente hacer reservas sobre la fecha que va a viajar, porque toda esta situación obviamente hace que la gente vaya tomando un poco de tiempo y definiendo sobre la marcha y casi en el momento que va a salir. ¿Qué es lo que le preocupa de ahora en adelante? Bueno, me preocupa que la actividad turística vino de un momento muy difícil, muy difícil como jamás había tenido o había vivido la actividad turística. Y hay muchos subsectores de la actividad turística, como por ejemplo los agentes de viaje, que la han sufrido muchísimo, muchísimo, muchísimo. En el caso incluso del transporte turístico terrestre, también fueron de los que pasaron más duro, el transporte turístico terrestre, los organizadores profesionales de eventos, de congresos, los OPC, y los agentes de viajes. Los agentes de viajes realmente la han pasado muy dura y la siguen pasando muy dura, porque así como sucedió, por ejemplo, cuando el tema de las torres gemelas, que hubo un protocolo de seguridad muy importante, pero que era distinto en todo el mundo hasta que se unificó ese protocolo de seguridad, lo mismo ha pasado en el mundo con el protocolo sanitario. Entonces, es decir, uno va a un país y tiene una condición, va a otro, hay veces en ciudades. Entonces, realmente se hace muy importante que la gente que viaje al exterior viaje de la mano de un agente de viaje. Eso es fundamental. Pero también la conectividad aérea, si vamos al caso, está al 50% de lo que era en enero de 2020 aquí. Entonces, también se hace difícil, o sea, no hay tantos vuelos, por tanto también es más difícil lo que es la comercialización. Pero según los datos que ustedes tienen, para la segunda quincena de enero y para febrero va a bajar de manera notoria la presencia de turistas, porque se habló de esta primera quincena de una presencia de verdad importante que superó las expectativas. Sí, sí, sin duda. Bueno, hoy vamos a tener, el Ministro Tabaré Viera va a tener una reunión, o sea, vamos a tener una reunión en el Ministerio con la Cámara Uruguaya de Turismo. La Cámara Uruguaya de Turismo es realmente muy representativa, nosotros venimos trabajando mancomunadamente con ellos, van a, justamente, dentro de los directivos de la Cantur, hay justamente representantes del sector hotelero, de las agencias de viajes, del transporte, es decir, de todo lo que es la actividad turística, y justamente vamos a evaluar entre la Cámara y el Ministerio lo que está pasando de acá para la próxima quincena, incluso también el tema de ver qué es lo que pasa con febrero. Realmente la situación, como se está dando hoy la pandemia y todo, obviamente que nos preocupa y nos ocupa, de hecho estamos también en permanente relación con el Ministerio de Salud Pública, así como con otros ministerios del Uruguay en diferentes áreas, bueno, con el Ministerio de Salud Pública estamos trabajando y estamos con mucho diálogo, también tenemos funcionarios del Ministerio de Turismo que han colaborado con el tema de la vacunación para los turistas, o sea, hay un fluido diálogo, pero esto es muy dinámico como ustedes lo están apreciando. Venía hablando de las empresas que no les resulta tan fácil, que no están en el sector que más rápido se está volviendo a la normalidad, como las agencias de turismo, como el transporte carretero, ¿en ese sentido el gobierno puede tirarles un cable a esas empresas? ¿Se está pensando en eso? Bueno, yo lo que les decía, por ejemplo, en el caso del transporte, si hablamos del transporte, las líneas regulares internacionales de pasajeros, sobre todo las que van a Argentina, ellas siguen, nunca se les terminó la pandemia, entonces están en una situación muy difícil, tampoco recibieron ningún subsidio de parte del gobierno, como de alguna manera otras empresas del transporte que con las líneas nacionales han tenido otro tipo de beneficio, el transporte internacional no, o sea que ahí tenemos una situación bien difícil, y en el caso de los agentes de viajes, claro, el gobierno en su momento, con todo el tema del seguro de paro, y algunas otras medidas, más o menos las han ido llevando. Pero también hay que ver que es un sector que también tiene mucha remuneración a través de las ventas, es muy incentivado a través de comisiones, más allá de los sueldos fijos, entonces obviamente también le ha bajado la forma de vida que tenía, y algunos están muy complicados, obviamente. Bueno, ha tenido que mandar mucha gente al seguro, incluso cerrar alguna agencia. Sí, sí, se han, estuvo muchísima gente, prácticamente todo el sector en seguro de paro, y bueno, después no hemos notado, o sea que haya habido un cierre masivo, pero sí un stand-by, y se han cambiado, y con empresarios han estado complicados realmente. Ahora están cerrando, de hecho, o han cerrado algunos comercios, en Punta del Este particularmente, por el tema de trabajadores contagiados de COVID-19, y esto obviamente ha generado preocupación para el sector, porque claro, afecta el servicio de servir al turista, después por el otro lado hay turistas que también han tenido que retrasar su retorno porque se han contagiado, el gobierno, el presidente hablaba de que se están pretendiendo establecer corredores sanitarios con Argentina principalmente, también con Brasil. ¿Cómo están evaluando todo este panorama con el aumento de casos de coronavirus? Bueno, en principio yo lo que tengo para resaltar de esta situación es que el sector turístico tiene un compromiso grande, así como para la Semana de Turismo del año 2020, la propia Cámara de Turismo le pidió a la gente que no viajara, o sea, quiere decir que hay un sector muy responsable y muy comprometido con el Uruguay. Y ayudó muchísimo también cuando se hicieron los protocolos sanitarios para las distintas actividades del turismo. Entonces está comprometido. Y esto que tú dices también habla de ese compromiso que tiene el sector turístico privado de nuestro país para con el Uruguay entero, porque de alguna manera, o sea, se identifican los casos y no duda ni un minuto encerrar sus negocios, como debe ser, obviamente. Sí, que si tienen casos de trabajadores contagiados no pueden estar atendiendo gente, eso está claro, ¿no? Por supuesto, es lo que corresponde, pero... Lo que pasa es que también muchas veces... La cosa es lo correctamente, ¿no? Y otra... Para eso también hay que controlar que no pasen irregularidades, ¿no? Por supuesto. Pero yo digo que es un sector comprometido y que lo ha demostrado permanentemente. Y también, acá va otra cosa, es que muchas veces cuando se hablan de los costos que hay, sobre todo de los precios que hay, muchas veces no se evalúan otras cosas también, ¿no? Porque evidentemente eso uno identifica, corre para el costado, obviamente, esa gente tiene que traer más gente para dar esos servicios. Yo entiendo que hay algunas empresas incluso de las grandes superficies que tienen algunas habitaciones de hoteles justamente reservadas y la están pagando, por ejemplo, para los casos de que si les sucede ese tipo de cosas, poder llevar gente de Montevideo o de otros lados del país para que los servicios no se vean afectados. Entonces, pienso que también hay que hablar de que realmente se planifican las cosas y la palabra planificar ante situaciones como esta se hace muy difícil, muy difícil para todos. En Maldonado, Punta del Este, Rocha, los lugares donde hay más gente de vacaciones, obviamente son los lugares en los que se vienen registrando más casos de contagios de COVID. El otro día hablaba el presidente en conferencia de prensa y decía que las medidas que el gobierno tomó ya están sobre la mesa y no había que hacer ajustes ahí. De todas formas, ante la cantidad de gente, las aglomeraciones, las fiestas multitudinarias o la falta de cumplimiento de los protocolos, ¿le parece que hay que hacer algún ajuste ahí, algún control extra para tratar de evitar que esto siga creciendo? Bueno, yo realmente he estado en contacto tanto con el doctor Miguel Asqueta, como el subsecretario de Salud, Sagián, y realmente ellos están preocupados, están viendo siempre, permanentemente, estamos estudiando las situaciones. Entonces, yo no quisiera hablar de temas que en realidad no conozco en detalle y tampoco me corresponde, pero lo que sí puedo decir es que se viene evaluando día a día las situaciones y se planifica y de repente se da un paso para atrás y se replanifica. Yo creo que hay una seriedad en todo esto muy importante y que de alguna manera el Poder Ejecutivo ha demostrado que anteponer primero siempre la salud de los uruguayos como debe ser antes que cualquier otra actividad. Lo que pasa es que ahora la sensación que queda, o por lo menos uno puede percibir, desde las declaraciones que se hacen por parte del gobierno, del propio presidente, que está claro, ¿no? Que es un sector que no resistía otro año sin actividad o con una actividad bastante afectada. Pero también es cierto que hay mucha actividad multitudinaria, muchos eventos masivos que podrían planificarse quizás de otra forma para que no hubiera tanta aglomeración o tanto contacto o tanto riesgo de brote y que pareciera que no se quieren alterar o tocar para no afectar al sector turístico, que está bien, es importante. Pero yo no sé si ahí se ve tanto la priorización de la salud por encima de no afectar la actividad de este sector, que es bien importante. Es una opinión personal, pero se lo planteo porque desde el discurso que se da por parte del gobierno es no toquemos el turismo, que ya está bastante golpeado y en la playa no se junten mucho, si pueden. Bueno, yo comprendo tu preocupación y es la preocupación de todos. Pero también te tengo que decir a eso que se han suspendido un montón de eventos y si bien no tenemos un decreto como hubo en otro momento para evitar las aglomeraciones, en los hechos ha sucedido también que de pronto se pide el permiso para hacer un evento, para hacer una fiesta a las intendencias departamentales, las intendencias le solicitan al Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Salud Pública, sin prohibirlas, recomienda la no realización. Y yo he visto un montón de intendentes que ante una recomendación del Ministerio de Salud Pública de la no realización, los intendentes no las autorizan porque no quieren tener tampoco la responsabilidad y porque entienden que lo que la autoridad competente en el tema le dice es lo que corresponde. Entonces, así como se han hecho un montón de fiestas, también yo conozco un montón que no se están haciendo. Pero usted dice que hay una dualidad de criterio de intendentes, hay intendentes que hacen igual y otros que no. Puede suceder eso, puede suceder también, como no, pero aparte también tenemos que ver que la realización de un montón de fiestas, de una cantidad de fiestas que ya se realizaron o algunas que venían planificadas de repente porque ahora nos hemos acostumbrado todos a trabajar de un día para el otro, pero todos sabemos que no es así. Esto es como en los cruceros, cuando más o menos se arreglaba Uruguay, el protocolo para los cruceros lo entregó bien rápido a las empresas. Después, cuando la empresa decidió no hacerlo porque había que ponerse de acuerdo, porque generalmente los cruceros acá son un circuito de tres países y no tenían los protocolos de los otros países, dijo, bueno, no vamos a tener actividad este año, pero le agradecemos al gobierno uruguayo por la respuesta en tiempo y forma. ¿A qué viene esto? Yo lo he dicho en otras entrevistas, los cruceristas no están en el medio del océano esperando a ver qué decidan los gobiernos y se ponen de acuerdo para armar el protocolo. Esto es lo mismo, cuando uno planifica en una empresa, las actividades están planificadas desde hace tiempo ya. Entonces, de pronto uno puede ver una fiesta la semana que viene, pero esa fiesta quizá está organizada hace un mes atrás. No, capaz que la cosa no es no hacer fiestas, sino que el protocolo se cumpla, ¿no? Fiscalizar un poco más a ver si, bueno, se está cumpliendo con lo que las propias autoridades exigen. Bueno, eso estamos de acuerdo, que así debe ser. También todos tenemos personal en cuarentena o transcurriendo. Claro, no, pero por ejemplo, la semana pasada nosotros hablábamos con el Intendente Antía de Maldonado y nos decía que nos estaba controlando, así directamente, digamos, la afluencia en eventos masivos, sobre todo al aire libre, ¿no? Porque el tema es al aire libre. Al aire libre, sabido es que no es lo mismo la posibilidad de contagio en un lugar cerrado, está claro, pero igual si hay una aglomeración masiva, por más que estés al aire libre, hay un mayor riesgo sanitario, lo dicen todos los expertos. Por algo existía la prohibición de reunión. Estoy de acuerdo, pero también te tengo que decir que el Ministerio de Turismo, como les dije cuando empezamos la entrevista, tiene funcionarios del Ministerio de Turismo trabajando, colaborando con el Ministerio de Salud Pública. Entonces, imagínense el Ministerio de Salud Pública, que no conozco los números, pero evidentemente también tiene una falta de personal para esa actividad, seguramente muy grande. Entonces, obviamente que quizás esté ocurriendo eso, yo no digo que no, porque aparte lo dice el Intendente Antía, que aparte siempre es muy directo él con todo, o sea que debe estar ocurriendo eso y aparte también hay muchas actividades, ¿no? ¿Las dificultades para disoparse los están complicando de alguna manera para la gente que se tiene que ir del Uruguay, para el que no sabe si está enfermo? Bueno, hasta el momento Uruguay no está teniendo problemas de no poder ir soparada hasta ahora. Tiene una demora. Tiene una demora, pero se está cumpliendo. Estamos viendo en la región que hay algunos lugares que están saturados y eso también es una preocupación y es otro problema más también que de alguna manera tenemos en la actividad turística, porque ante esta situación que crece tan rápido, yo digo, me pregunto qué pasa con algunos uruguayos que están, por ejemplo, en el sur de Brasil y quizás no tienen la posibilidad de disoparse porque están saturados los... Y tienen que volver con un PCR negativo. Y tienen que volver con un PCR negativo, porque aparte hay un decreto que así lo indica. ¿Y qué está pasando? Bueno, eso lo hemos identificado en estos momentos, pero como de alguna manera el gobierno siempre ha sido muy cristalino con la información, y justo estábamos hablando de eso, le estoy diciendo que es un tema que vamos a tener que... Está sobre la mesa. ¿A eso apuntan los corredores sanitarios? Y bueno... ¿A facilitar esa posibilidad de retorno para uruguayos y extranjeros que vuelvan a sus países? Bueno, sí, yo no estoy en el tema de los corredores sanitarios exactamente, obviamente que es para eso, pero es decir, tenemos que ver de qué forma lo hacemos y hacerlo bien. O sea, ustedes tienen datos de que hay muchos uruguayos o hay uruguayos que están en países de la región ahora varados porque no pueden tener un PCR. Y yo sé que en el sur de Brasil siempre hay muchos uruguayos. Digo, es tradicional. Y bueno, es un tema que ante esta situación y lo que he visto en algunos medios de prensa del litoral brasilero del estado de Santa Catarina me preocupa en este momento, por eso que ya lo estoy viendo. En cualquier momento va a empezar a sonar el teléfono por casos problemáticos de esto. Seguramente. Bodian, para ir cerrando, ya dijo usted que es difícil prever porque hay mucha incertidumbre y es todo día a día y semana a semana claramente por la situación actual, pero la expectativa entonces de ustedes del Ministerio de Turismo es que ahora para el resto de la temporada se nota un descenso de los visitantes. Bueno, sí, yo creo que sí. Sería hasta lógico también porque en temporada pre-pandemia... Siempre pasaba, ¿no? Siempre pasó eso. En febrero sobre todo. Siempre pasó eso. Entonces, hay que ver qué es lo que transcurre con la pandemia ahora y qué es lo que transcurre en febrero porque también se habla de que la pandemia de repente agarra un pico y después empieza a descender. Entonces, también depende de eso. Bien, estaremos atentos. Seguramente, Roque Bodian, Director Nacional de Turismo. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Tengan buenas jornadas. Muy amables. Gracias, igualmente. Gracias. Gracias.